Y uno de los temas que se ha tomado el debate público y que por lo demás se espera se ha discutido en las próximas semanas son los cambios en el plan paso a paso, esto sobre todo por el término del estado de excepción. Antonia Kohler nos tiene los detalles. Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, buenas tardes. Claro, porque hay gran expectación sobre la extensión del estado de excepción que finalmente se espera, podría ser las próximas semanas, aún no hay nada concreto, ¿verdad? Pero las autoridades han estado esta semana mostrando ciertos signos con respecto a que esto podría avanzar en ello. Por eso, ¿qué significa que termine el estado de excepción? Y la gente yo creo que ahí es donde también pone su mayor interés, ¿no es cierto? Es el fin del toque de queda y también imposibilita la opción de poder poner cuarentenas, por ejemplo, en comunas o en regiones completas y cordones sanitarios. Entonces, ahí donde está la disyuntiva, sabemos que estamos en fase 4 casi en todo el país, es un buen momento de la pandemia, pero que sin embargo, quitando el estado de excepción, también estas cartas ya no podrían usarse, ¿verdad? En el caso de que pudieran empeorar los contagios. En ese sentido, los quiero dejar de inmediato con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera que habló hoy sobre este tema. Esperamos que las condiciones nos permitan levantar el estado de excepción. Pero eso no significa, eso no significa que debamos levantar la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos, porque la pandemia va a seguir entre nosotros y tenemos que seguir cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás. Por esas razones, esperamos poder levantar pronto el estado de emergencia. Justamente porque estamos en fiestas patrias, se ha hablado los días anteriores con respecto de tener mucho ojo, ¿verdad? Con esta leve alza que ya venía previa a estas fiestas. El día de ayer, por ejemplo, se registraron 594 nuevos casos de COVID-19 y es por eso también es que las autoridades van poniendo alerta, ¿verdad? A esta opción que el mismo presidente dejaba abierta la puerta con respecto a poder quitar el estado de excepción que debería renovarse a final de mes. En ese sentido también Jaime Belolio habló anoche con respecto a este tema y esto fue lo que dijo. ¿Qué significa eso? El estado de excepción, o sin estado de excepción, no se pueden poner primero cuarentenas comunales. Solo se pueden poner cuarentenas individuales y a las personas que sean contactos estrechos. Segundo, no se pueden poner tampoco toque de queda ni se pueden poner cordones sanitarios, es decir, el impedimento de que personas puedan salir de una región hacia otra. Y por tanto se está trabajando en el escenario en que no se vaya a extender el estado de excepción en un paso a paso que es distinto, en donde el control está más bien puesto en los aforos y en seguir la vacunación. Claro, porque el plan paso a paso como lo conocemos hasta hoy día, por ejemplo, fase 1, cuarentena total, fase 2, cuarentena por fines de semana, quedaría obsoleto en el caso de que se quitara el estado de excepción porque finalmente esto no se podría llevar a cabo. Por eso es que se habla de que se está reformulando este plan paso a paso 2.0, 3.0 incluso, con respecto al caso en que no se renueve el estado de excepción. ¿Cuáles podrían ser las nuevas medidas? ¿Cómo podría funcionar el nuevo plan paso a paso? El mismo Jaime Belolio lo decía, ¿no es así? Poder más atención en los aforos, quizás también más fiscalización en el uso de mascarillas, así como se va trabajando y como también se va descubriendo seguir adelante con las medidas sanitarias, con cuidarse, pero sin, ¿no es cierto?, estas restricciones de movilidad que ya llevamos desde el 14 de marzo, desde el 18 de marzo de 2020. Entonces es harto tiempo que ya se lleva estos tipos de restricciones de movilidad, entonces es difícil también poder volver a quitarlos. Y es ahí donde el gobierno está en la encrucijada de ver cómo se avanza en este plan paso a paso, pero que finalmente quita las cuarentenas, quita las restricciones de movilidad que también a muchas personas, ¿no es cierto?, las ha tenido en cuarentena durante varios meses, como lo hemos sabido, por la pandemia. En ese sentido, el ministro de Salud, Jaime, el ministro de Salud París, también habló sobre este tema y esto fue lo que dijo. No se puede mantener el toque de queda, no se pueden mantener algunos aspectos que a nosotros nos interesan, pero si las cifras se mantienen adecuadas, yo creo que no va a ser necesario. Las cuarentenas, por el momento, creo que no están siendo efectivas en el resto del mundo. Enrique París lo decía, no sé, así se veía que en todo el mundo también se está haciendo un análisis y un balance con respecto a las medidas de restricción, cómo van funcionando en cuanto al número de contagios. Sabemos que la mascarilla es muy útil, el distanciamiento social, pero qué tan útil son las largas cuarentenas, qué tan útil es el toque de queda y por eso es que el estado de excepción, también con las buenas cifras que llevamos hasta hoy día, tenemos que recordar que somos un país líder en cuanto a la vacunación. La próxima semana se comienzan a vacunar a adolescentes y a niños, incluso desde hasta 13 años, y también se ha avanzado mucho en lo que son las terceras dosis. Esto, en conjunto, a todas las medidas de autocuidado y también a las que ha implementado el gobierno, dan paso, ¿verdad?, para que se pueda poner fin a este estado de excepción, que en todo caso también tendría que ser ratificado por el Congreso. Es que por eso nosotros también conversamos con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y esto fue lo que nos dijo. Yo espero que no se mantenga, es algo que conversamos con el presidente de la República en el almuerzo protocolar que tuvimos, y que podamos ir abordando los temas sanitarios desde las medidas sanitarias específicas, y que además no dejemos de entender que tenemos que cuidarnos, estas fechas son complejas. Finalmente, ustedes pueden verlo, ¿verdad?, entre las autoridades se ve que hay un cierto acuerdo con respecto a no renovar el estado de excepción, que como yo les contaba, ya ha durado más de un año en este país, y es por eso también que ahora podríamos estar cerca a fines de este mes que se vuelva a levantar este estado de excepción, ¿verdad?, dejando atrás el toque de queda, las cuarentenas y las restricciones de movilidad. Pero también está todo en veremos, no es nada concreto aún, el gobierno se prepara incluso para poder reformular un plan paso a paso, como yo les contaba, sin estas medidas restrictivas de movilidad, pero también es algo que veremos de aquí a las próximas semanas, porque sabemos que a final de mes será cuando sepamos la noticia. Exactamente, Antonia, y hay que ver qué es lo que pasa después de las fiestas patrias, de cómo se siga comportando la variante delta, por ejemplo, porque no hay que olvidar que todavía seguimos en pandemia. Muchas gracias.